Muy buenas, en este vídeo reto de Lies of Pi vamos a pasarnos el juego sin subirnos ni vida ni aguante. Mataremos a todos los jefes, yo os lo mostraré y lo haremos también sin invocar. Por cierto, quedaos en los combates porque veréis un glitch que me ha sucedido en varios combates y que nunca había visto en ninguno de mis 14 veces que me ha pasado el juego, y es bastante curioso. Así que ahora ya, ¡empecemos con el vídeo! Empecemos por el maestro de desfile y como veréis utilizaré un arma que no domino especialmente, que es un arma muy ligera, así que lo pasaré bastante mal para lo fácil que es. ¿Ves? Está basado mucho en parry, gordo. Es un poco como en ese sentido, como Sekiro. Bueno, a ver, que también se hace parry sin Bloodborne, ¿vale? Pero, toma. Es el hecho del parry con la cara. ¡Uh! ¡Uy, me mata, me mata! ¡Cuidado! ¡Vete, vete, vete! ¡No, que me equivoco de botón! ¡Me está curando con el de Sekiro! No puede ser, chicos. Me acaba de pasar Sekiro y estoy todavía con los controles de Sekiro total, ¿eh? ¡Uf! La resistencia. Te poníamos a aturrir, ¿no? O algo. Gracias, hombre. Me da a agradecer. ¡Uf! Este parry se ha comido, ¿eh? A mí me molestaría. Esos ya son Blocks. Cuidado, que se están haciendo Blocks, ¿eh? ¡Fúrate! Un bicho. ¡Uy, oye! Es que... Es que como pega, ¿eh? Pega como un camión. ¿No haces ya, eh? ¿Otomás? ¿Me estás matarte? ¡Venga, va! Como veis, lo pasé bastante mal con este arma porque no sé dominarla. Esperemos que vaya mejorando la cosa, ¿eh? Y aquí estamos en el vigilante desechado a ver cómo me pone en la cara con este arma. Como no tienes un bloqueo alto, en cuanto haces un bloqueo te hace daño. No sé si os habéis fijado que cualquier golpe que yo bloquee me hace daño. Tiene que ser parry perfecto o daño que me llevo, ¿ves? Ah, bueno, en este no. ¡Hala! Eso lo he hecho mal. ¿Ves? Por ejemplo, ese. En cambio, con un arma de pesada no me hubiera recibido daño. ¡No! Bueno. Poquito a poquito estamos haciendo pupa al vigilante desechado. ¡Uy! ¡Me pilló el rayo! ¡No, no! ¡Me lo agarre! El rayo y el agarre me pilló. ¡Ostras! Este ataque rojo no lo suelo hacer. ¡Oh, me pilló bien, eh! ¡Uf! Me quedé sin pociones ya. He fallado muchísimo. ¡Oh! 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 ¡Me agarre! ¡Uf! Casi me la lió otra vez, eh. Otra vez. Me ha dado. Buen parry. El parry me ha merecido matarle, eh. Venga. Ese parry me ha dado la victoria, va. ¡Hieroso! que casi me la leas otra vez y no te vas de ese parry conseguido tengo que sufrir bastante con este arma a ver si cambiamos de arma o algo porque con esta vida y este arma voy a pasarlo muy mal y ya estamos aquí en el rey de las focas a ver como me pone porque este bicho me suele enchufar de lo lindo empezamos bien voy a la pata en la boca no vaya toña que me ha dado esto ya es fase no es fase todavía ¿no? si que asqueroso corre hola la vuelta entera que me ha dado guau bien ese crítico ¿no? no te levantes ¿eh? asqueroso mátalo vale adiós foco uy pues no lo he matado venga para tu casa y aunque extrañamente en este lo pasé mal no se me dio tan mal como yo imaginaba así que bueno venga a por el arzogispo ya estamos aquí en el arzogispo un jefe que me mató varias veces cosa que normalmente no suele hacer pero esta vez me puso a caldo pero esta vez me puso a caldo otra lengua seguida vamos a dar ese culetazo vamos a dar ese culetazo vete 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 uy ahora acércate crítico vale trículo vale no le paseamos pero le pegamos un poco va no me ha dado dos y tres uno y dos vale venga no no me no me la líes no me la líes no me la líes tontopera no no me la ha liado estoy acorralado venga 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 y dos cuidao no se mata no 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 uff que me mato otra vez dos y tres no o sea no me ha dado antes solo a veces que no me da como puede ser tan malo ¿te vas? ¿donde vas? ¿te vas? ¿te vas aquí? así que le matale ya las toys hombre que me voy a dormir leche ya pesado uff conseguido y encima el glitch no sucedió en el toy final aunque si lo vimos en toys anteriores si veis en una de mis redes por ahí tengo un short donde lo veré claramente y con magia ya estamos aquí donde los conejos me cambié el arma porque lo estaba pasando muy mal con la otra y como este reto va de no subirnos ni vida ni aguante tampoco quiero sufrir con el arma por favor voy a hacer un parry bien gracias pin que te acabe a hacer no la hemos comido porque la la que viene de abajo no la veo venir viene como del infamundo el golpe y otra que me comió te he dado ahí una cantidad de parry te podría aturdir gracias a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir no puedo hacer la carga a la otra mientras no justo dios mío estos más hoy están combiadores que me comban la cara venme monico ven vamos vamos mira Caracubo, ahí está en su mundo interior Caracubo está en su mundo interior ¿sabes? yo estoy me he ido, que ya estoy en mi casa pero Caracubo sigue ahí dale nada parritas comido Caracubo salta repara, repara repara a tope a tope que no nos pase lo de antes del tonto del gancho escapa, escapa que nos pega vete, vete, vete que nos matan, que nos matan que haces ahí pegándole cuando tienes esa vida parece que no aprendes me tuve que parar a hacer el parry porque me mataba me han arrinconado, casi, casi, casi me muero ven, ven no y cuando se aleja me ganchea me cago en tu vida me cago en tu vida, tío, el gancho me cago en tu vida me cago en tu vida aquí es sin ella. No tengo resistencia. ¡Me mata! ¡No tengo resistencia! Vale, venga, tú contra mí. No tengo pociones. He roto el arma, pero no tengo pociones. Vengo, ¿eh? Te voy a reventar el alma, amigo. ¡Te voy a reventar el alma! Y como en todos los retos, a los conejos lo pasé fatal. Una cosa muy ajustada, morí varias veces y bueno. ¿Qué os voy a contar? Quien ha visto más retos míos sabe que es un dolor de buenas. Por cierto, para los siguientes jefes, incluido el monstruo del pantano verde, me quedé sin piezas defensivas por una especie de reto que hicimos en el canal con puntos y tal. Así que si queréis saber más, pasad por el streaming y lo veréis. Y para el rey ya nos pusimos la llave de tubo con la porra de policía. ¿Quién ha visto mi vídeo de mejores armas? ¿Sabes lo por qué? ¿Qué tal, Osmel? Aparece duro que me están torteando de lo lindo, vamos. Me están torteando por paquete, también hay que decirlo, ¿vale? He hecho muchos parries seguidos, muchajerosos. ¡A su espalda, a su espalda, a su espalda! ¡Ahí! ¡Hoy me ha dado al final! ¡Vete, vete! ¡Vete que te haga con los brazos de Boomer que tiene! ¡Wow! Es que fijaos la vida que me quita ya, ¿eh? Dios mío, es que no tengo defensa. Casi me mata a un ataque. ¿Eso cuál es? ¡Eso es el que... ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! Casi me la lía. ¡Dale! ¡Uf! Casi me la lía otra vez, ¿eh? ¡Quítale! ¿Me dejas ya, Romeo? ¿Me dejas ya, Romeo? ¡Dios mío! ¡Romeo! ¡No! ¡Romeo! ¡Mata, mata, mata! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Que me mata, Romeo! ¡No, tío! ¡No! ¡Déjame vivir! ¡Hola! ¿A cuál no se te gasta la familia, Romeo? Digo, la aturdiré en algún momento, pero no. No, no, no se le gasta, ¿no? ¿Lo veis? Que intento pegarle en algún momento de hueco, pero... ¡Dale! ¡Saludad! ¡Bua! ¡Alright! ¡Uf! Estuve a punto de matarme otra vez. ¿Cómo os encantó la guadaña en fuego venía por mí a matarme? Estuve a puntito de no hacerlo. Si os está gustando el vídeo y os gustan este tipo de retos, dadle a like y suscribiros al canal, así me ayudáis bastante. ¡Venga, vamos! ¡Continuamos! ¡Sí, sí, sí! Víctor ya está aquí. Me he matado a Genichiro, me he matado a los monos del Biombo, me he matado al simio guardián... Solo en un par de horitas. O sea, que mejor, ya voy en... En Sekiro, por lo menos, ya. Mejor que antes, al menos. Me he matado a la boca, que me he llevado. Toma, coño. ¡Acá ven! ¡Uy! Casi, Víctor, ¿eh? No, la patada no, la patada no. No me gusta la patada. ¡No! ¡Dale! Ah, no, si aquí no hacía daño, ¿no? Es verdad. Víctor había que esperar que se levantara un poquito para hacerle daño. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! Calcule mal. Era en el segundo a su espalda y me ha pillado. ¡Qué paquete soy, de verdad! Ahí la patada en la boca también me la ha comido. Estoy aquí, Víctor. ¿No? ¿Otra vez? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y a su espalda! ¡No! ¡A su espalda, hombre! ¡Y a su espalda, ahí! ¡No, Víctor! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¿Entonces qué, Víctor? Este ataque me fumiga. Me fumiga, ¿eh? Me fumiga. ¡Uf! ¡Casi me mata! ¡A la patada, a la patada! ¡Uh! ¡Casi! ¡Veníamos para el crítico, eh! ¡Veníamos para el crítico! ¡Uy! ¡Mi cara! ¡Casi me la convierto en un cromillo! ¡Double parry! ¡Hola! ¡Qué fallo! ¡Pero cómo he fallado eso! ¡Soy malísimo! ¡De verdad! ¡Ha pillado ahí bien, eh! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Es el momento de encantarse el arma! ¿No? ¡No! ¡No era el momento de encantarse el arma! ¡Que venía el salto mortal! ¡Ahora! ¡Ahora era el momento de encantarse el arma! ¡Muy bien! ¡Muy bien, piña! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué mal! ¡No me ha dejado irme! ¡Mal Víctor! ¡Mal Víctor! ¡Un! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Vete, vete el agarre! ¡Dale, crítico! ¡Y ahora vete, vete! ¡Que te haces movidas! ¡Vete, pi! ¡Que Víctor se vuelve loco! ¡Lo sabemos! ¡Vale! ¡Dale por detrás! ¡Mira, mira! ¡El culillo! ¡Vamos, Víctor! ¡Para tu casa! Es verdad que me costó pocos intentos pero vaya combate más ajustado una segunda fase horrorosa en la cual tuve que estar recuperando la poción todo el rato porque estaba sin ella estaba siempre bajo mínimos y en este último intento veréis a base el mudo porque eran las 4 de la madrugada estaba hecho polvo no tenía piezas defensivas y quería darle un último try para ver si lo mataba y al final, bueno, ya lo veréis ¡Gracias! 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 Y en este caso se me dio bastante bien el combate se nota que estaba muy concentrado en solo jugar sin hablar cosas que a mí como este me aburre más pero bueno quería hacer una kill para que la gente que me veía se fuera contento a la cama así que ¡conseguido! Aquí os voy a poner el caminante de las desilusiones entre poneros el combate contra el maestro del desfile corrupto ¿Por qué? Porque para mí es el verdadero jefe de este capítulo y es un jefe bastante interesante con un combate bastante fenético y que yo practiqué mucho en el reto de pasármelo a nivel 1 juego así que ¡no lo perdáis! como veis lo tenía por lo menos ese parry un poco ensayado porque tuve que repetirlo una hora y media este jefe ¿vale? ¡Ah! Se fue ¡Ven, copia! ¡Me dio! ¡No! ¡No! ¡Me matan! ¡Mátala! ¿En serio, tío? ¿Se me ha ido justo cuando estaba un golpe? ¡Uf! ¡Mi vida! ¡Casi, eh! ¡Me mata! ¡Venga! ¡Va a tu casa, caminante! ¡Ah, chaval! ¡Cómo eso te ha que ensayé muchísimo, eh! Nada mal, eh se nota que lo tenía muy ensayado y que he sufrido mucho en este bicho para hacerlo así y aquí estamos el maestro del desfile corrupto después de haber pasado por la heroína pobrecillo está hecho polvo ¡Mi vida! ¡Vete! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuidado! ¡Se está enfadando, eh! ¡Que le noto por su color como enfadado! ¡Uh! ¡Se tira, vale! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ha fallado! ¡No puede! ¡Está el zombie! ¡No deja pasar! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Se tira! ¡Ostras! ¡Me ha dado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy! ¡Ahora he fallado yo! ¡Perdón por detrás! Vale, está claro que voy a poner un huevito ¡Uy! ¡Que no es pe... ¡Oh, no! ¡El agarre! ¡Oh, el agarre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal, eh! ¡Corre! ¡Y veremos resistencia y cosas! Y la descomposición que nos descompone el alma ¡Haz el salto, hombre! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me ha dado! ¡Qué soño me ha dado! ¡Vale! ¡Viene el área! ¡Ahora es momento para darle! ¡Dale! ¡Dale! ¡No tengo resistencia! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale otra vez! ¡Vale movimientos circulares! ¡Venga! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale para tu casa! ¡Vale! ¡De la victoria con zombies! ¡La, la, la, la! ¡Conseguido! ¡Y con baile de la victoria con zombies! ¡Para celebrarlo! Y nos vamos a por los conejos Segunda parte Un jefe que con la cantidad de vida que llevábamos que no me la había subido es muy difícil aunque no me preguntéis por qué ni cómo se me dio bastante mejor de lo que esperaríais ¡Cuidado! ¡Que te pega! ¡Ven niña, ven! ¡Dale! ¡No! Me he tirado a volar justo ¡Dale! ¡No! ¡Maldirosa! ¡Ya le toca a otro! ¡A este le toca! ¡Mira, mira, mira! ¡La esconda! ¡Ahí está! ¡Estoy por detrás! ¡Me gusta más! ¡Oye! ¡Qué bomba me ha tirado, tío! ¡Qué bomba me ha tirado! ¡Casi me he dado con la bomba toda vez, eh! ¡Oh, me ha dado! ¡No! ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Me mata! ¡Me mata la quemadura, eh! ¡No tengo resistencia! ¡No tengo resistencia a fuego! ¡No, que está aquí el otro! ¡Buah! ¡No me he dado cuenta! ¡Estaba aquí! ¿Qué hace, caracubo? ¡Qué hace, caracubo! ¡Me va a tocar a otro, ¿no? ¡Corre, antes de que se acabe! ¡Vale, bien! ¡Me pilló el último golpe! ¡Qué malo estoy, de verdad! ¡Pues recorre que nos quema el culo! ¡No! Me parece que hay que poner resistencia al sobrecalentamiento en vez de al veneno a este paso, eh! ¡No! ¡No debería romper su peor! ¡Pues el armado primero! ¡Voy a tomar el camino! ¡Nada! ¡Que no salga! ¡No! ¡Me he cogido el gancho! ¡Vete, vete! ¡Que te pegan, eh! ¡Se van los dos en charpaísimos! ¡Toma, Parry, que le he hecho la patada voladora a la niña! ¡Dale! ¡Dala! ¡Ale, la he matado! ¡La he matado a la niña! ¡No! ¡Qué agua en la leche! ¡Uf! ¡Uf, casi me la lía! ¡Qué hace cara que hubo! ¡Estás fallándonos, eh! ¡A la gente del chat! ¡Asís, sí! ¡Ahí me ha matado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La pala! ¡No, he fallado! ¡Me voy a meter fuego otra vez! ¡El tonto! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, que me van a dar cara al cubo, que está al lado! ¡Ay! ¡Vamos a reparar el arma! ¡Para luego! ¡No! ¡No les veo! Vale, queremos que cambie de fase, ¿vale? En cuanto cambie de fase vamos a ir a por ese tonto Están muy juntos, no me gusta ¡Ah! Están muy juntos, me va a dar cara al cubo Bueno, no me ha dado Vale, hemos faseado Corre, vete, 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 vete Que nos pega ¡Vete, vete, vete! ¡Joder, macho! ¡Qué toña! ¡Me ha metido! Vamos a empezar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Te cansas? No, no se cansa Vale, va a tirar la mierda esta ¡Venga! Casi me pega, ¿eh? ¡A ensarpaísimo el bicho! ¡Vamos! Pero voy a curarme Voy a curarme porque es que como me pegue me mata No me la quiero jugar Y voy a intentar recuperar la poción Y si no, pues... ¡Yi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Vale, ahora cuidado Que hace una movida, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Me he metido en las cajas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me he metido en las cajas! ¡Me he metido en las cajas! ¡Me he metido en las cajas! ¡A vueltas! ¡La concentración es máxima! ¡Tengo un ojo que se me está guiñando! ¡No digo más! ¡No! ¡Venga, muérete! ¡A tu casa! Se me dio mejor en el sentido que lo maté a la primera Pero como veis, sufri bastante Y tuve mucho miedo de morir al final Porque este bicho siempre me tortea rápido Cuando tengo poca vida Y a morir Y aquí estamos en la exasia Para mí es el jefe más difícil del juego Y en este tipo de retos El más difícil suele ser también Eso es subirme ni vida ni aguante Pues me tortea rapidísimamente Pero bueno, como veis Llevamos la piedra A molar de bloqueos perfectos Y llevamos este arma Que yo ya he recomendado en mi vídeo De mejores armas del juego Porque a la exasia le hacen muchísimo más daño Que un arma de daño físico solo Así que ya lo veréis A la exasia y a los humanos En general Por ejemplo, me acuerdo No sé si era Santiago Alguien que decía Que a Simons Manus No se le metía veneno No sé quién lo dijo No sé si fue Santiago O Andrés Alguien dijo No, a Simons Manus Es que no se le mete veneno Y con este arma le metí veneno En los primeros 10 segundos de combate O sea, es que le da igual A este arma le da igual Le da igual a los humanos O sea Ciertamente con este arma Le metes veneno a cualquier humano Instantáneo Es igual quien sea Ven aquí la astasia Que tira veneno aquí Es que lo malo es que no tengo las explosiones Si no Funcionaría mucho mejor La vilesta de veneno Que es lo que usé En mi partida nivel 1 Pero bueno Pero bueno Yo que la puedo matar así Uy que estoy arrinconado Uy va Me ha hecho parry Me ha hecho parry Salto Venía el salto Ya me lo olía El salto Espérate Uy Que malo es que ese ataque Si ese ataque es de los más fáciles que hay Si no lo haces Eso te apartas Easy peasy Casi prefiero hacerle eso Para que no me haga el agarre Aquí va Dame veneno que quiero morir Dame veneno Os canto y todo Que más queréis que os canto y todo De verdad Vamos a curarnos Que por ahora nos lo dan pociones Y luego lo pasamos mal Si no Fuki 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 Y se me ha ido Fuki Fuki Y ya se me ha ido el encantamiento Fuki 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 No Matala Ahí está Vámonos Corre 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 ¿Qué va a hacer? No La carga no Vamos a tener su espalda A ver En su espalda En su espalda Muy bien Así se hace Fuki 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 No Que nos mata Cuidado Vamos su vida Cuidado Fuki 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 Cuidado Está enfadado No le gustan los Fuki Uy Mi recencia Mi vida Fuki 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 Cuidado No Que nos mata La tenemos envenenada La tenemos a punto de morir Que no nos pase como antes Por favor Venga Muérete con tus rayos Tonta Véala Qué bonito Explotando con sus propios rayos Jejeje Me sobraron pociones Y la maté Con sus propios rayos Cosas que me encanta Darles de su propia medicina Así que Conseguido la excesia Y vamos a por Simon Manus Ya estamos aquí en Simon Manus Y como recordáis Seguimos sin subirnos Ni vida ni aguante De eso consiste el reto Así que venga A ver qué tal se nos da De esta forma la fase 1 Se me ha dado bien Pero se me puede dar mucho peor Normalmente se me da peor ¿Veis? Ya empezamos mal Pues la fase 1 La tengo mucho menos practicada Me acerqué antes de lo que debía Mal Mal yo La coqueta Cuidado Quédate acercate ¿Qué te da? Ahí Eso sí me acordaba Del reto de nivel 1 Que era uno de los huecos Que mejor me dejaba darle El Simon Uf Es que le envenenamos Hasta Hasta el alma ¿Qué ha pasado Simon? Tenemos tan envenenado Que no quiere ni jugar ya ¿Eh? Tiene envenenado Toda vez Qué pesado eres Con la movida esa Azulica Simon Cuidado Que te da En cuanto coges un poco de distancia Te vuelve más difícil de esquivar Porque te tienes que meter en su sobaco Para esquivarlo bien Y ahora Es que te esquivas de lateral La coqueta Cuidado La coqueta es fácil también Que aquí te metes en su sobaco ¿Veis? En cuanto coge distancia Me la puede liar Cuidado Que no te pegue como antes Que antes me la lia Venga Ya desfaseamos ¿No? A ver Mufase 2 Buenas Melco No pasa nada Melco Te queremos igual ¿Qué puede estar? ¿Qué viene? No Qué rápido me ha hecho el doble ataque A veces me hace muy rápido el doble ataque ¡Uy! No, me mata Cuidado ¡Uf! Me da un petisui, ¿eh? Para matarme Cuidado Hace el... Eso Me imaginaba que iba a hacer eso Lo vas a hacer ahora Magia, ¿no? Magia Sí Y en la cara además Me la he tirado ¡Uf! Doble esquive que le he hecho, ¿eh? No me jodería a mí Si fuera el simonmanus este La coqueta Al sobaco, cuidado Rápido Ahí Oh, me ha pillado en la cara Qué feo eso Simón, ¿eh? Dios Me está volviendo loco con las magias, ¿eh? La coqueta no Me ha pillado mal Me ha pillado mal Feo, Simón Está feo Está muy feo esto, Simón Esto he fallado yo solo Nadie me ayuda a fallar Perdón Perdón por el retraso Que bien la movida esa, ¿no? Sí Venga, ven Rallo cósmico Uy, casi me da Voy a confiarme Dos ¿Y tres? Tres ¿Parry? Un, dos Cuidado Ah, ¿cómo? Qué delay tiene esto, ¿eh? Me ha atorado No me deja moverme No se vale, Simón Va a entrar en fase dos, ¿no? No Antes me ha metido un Un porrazo en la cara Porque puede Cuidado Estoy sin vida y sin resistencia No sé qué estoy haciendo aquí luchando La verdad Muy listo no soy No, muy listo no soy, no La coqueta, ¿no? Coqueta ¿Me ha pillado? Ah, qué mal Esto me encanta Del arma de veneno Y tira la mano mágica Ahora justo Y las bolas También, todo Y esto también Venga, va ¿Me deja vivir? ¿Me deja vivir? ¿Me deja vivir? Cuidado Cuidado Que viene la bola Cuidado Cuidado, pi ¡Ostras! Me ha puesto La porra sombero, ¿eh? Vámonos Que viene la Que venía todo La turdiste No te la sabes ¿Verdad, Simón? Vaya parritas comidas ¿Qué decimos? No La mano ¿Te metemos el crítico antes de que baje? Venga Le matamos con la mano cayendo ¿A lo puedo? ¡Hala, pa' tu casa! Como veis, para superarlo Volví a utilizar este arma de veneno Que usamos contra la xasie Porque para mí Contra los humanos Le testoza Y aquí estamos en la manita Sin nombre Jefe final Opcional del juego Pero que no podía pasarme el juego Sin hacerlo Porque me encanta Así que venga Disfrútalo conmigo Que me tiré a nivel 1 Para practicar la primera fase Hora y media Hasta que ya me salía De manera fluida Y tampoco me salía muy fluida ¿Eh? ¿Tú piensas que de Dos espadazos Me mata Con la vida que tengo, ¿eh? Aunque las piezas defensivas De dos espadazos Me mata Por lo menos en el reto Nivel 1 era así No sé si ahora Aguanto un poco más Porque me he puesto No tengo ni idea Aguanto un poquito más Por algo que desconozco Pero normalmente Bueno, depende del espadazo Claro Hay algunos espadazos Que hacen menos daño Si es como ese rojo Pues claro Me quita Tres cuartos de la vida Buena, Willy Claro Vienes tan tarde Que te lo pierdes, tío Ven aquí No No way Vale Vale Hemos esquivado Decentemente Vale Hay fallado Cuidado El agarre El agarre es muerte O no es muerte El otro reto era muerte El agarre No, aquí no es muerte Se nota que tengo Se nota que tengo más vida Me he cogido Un personaje inicial Con más vida Físico Muy bien Cuidado Cuidado Salió perfecto Salió perfecto Ah, para Que te has comido No No, no, no Me mata Vamos a encantarnos el arma Que quiero hacer unos parries Que necesito parries Necesito parries porque me sube la barra Me subí a la barra Dale No Mátalo ya Mátalo ya Hombre Y así concluye este reto Pasarnos el juego Sin subirnos Ni vida Ni aguante Venciendo A la topodrosa Marioneta Sin nombre Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Compartidlo Y lo que queráis Muchas gracias por estar ahí Un saludo Y hasta la próxima Adiós